Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en el canal de Road Studio. Si eres beatmaker y lo tuyo es el track R&Bit Cup, te tengo un BST gratuito que te va a fascinar con increíbles sonidos y percusiones. Estoy hablando nada más y nada menos que IOTA, desarrollado por Angeli Weiss. Angeli Weiss quiso retribuir a la comunidad de beatmakers mediante creación de este loco BST gratuito. Vamos a ponerlo a prueba creando un beat desde cero. A ver qué tal. Ok, vamos a empezar con unos belts. Aquí está el BST. Más o menos así. Vamos a cuantizar. Vamos por las baterías. Vamos a grabar. Más o menos así. Me quedó horrible, pero para eso está la cuantización. Vamos a controlar la velocidad. Más o menos así. Vamos a grabar. Más o menos así. Vamos a grabar. 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 y ahora vamos a poner unos bajos y ahora vamos a poner unos bajos perfecto, ahora nos falta unos pads vamos a ver que encontramos hasta ahorita el VST está reaccionando bastante bien en cuanto a requerimientos de RAM ahora vamos con unos case tal vez ok, vamos a grabar esto ok, vamos a grabar unos plugs vamos a cuantizar con Manu ahora vamos a grabar un pads ok, vamos a cuantizar voy a recortar un poco los agudos de este Sintech siento que la canción está súper rápida vamos a bajarle a 73 y vamos a agregar unos vocales que tengo por aquí a ver, vamos a empezar con este vamos a duplicar esto aquí me está leyendo mal el tiempo habletón aquí la información dice que es 141 entonces ha de ser 70.5 ok, suena súper bien nada más que aquí voy a quitarle el pad vamos a probar con este esta vocal también y en la segunda sí vamos a dejar el sintezador estamos trabajando en volúmenes muy altos vamos a avalanchear un poco los volúmenes de los instrumentos para que no estemos trabajando en volúmenes altos ok, vamos a invertir esto voy a pasar este en la segunda parte y en este en la primera ok, ahora vamos a ver vamos a duplicar esto tengo que extender más las partes de esta canción aquí me gustaría quitar todo esto y aquí tengo otro sonido vamos a cuantizar muy bien vamos a pasar este sonido que grabamos ahorita aquí arriba vamos a agregar otro vocal para que esté de fondo de los instrumentos vamos a dejarlo por aquí perfecto un poquito más atrás ok, vamos a pegarlo aquí atrás muy bien ya por último vamos a reforzar el pad el simpad siento que todavía le falta un instrumento encima de los mismos acordes vamos a ponerle un plug yo yo i ain't been feeling right since i left here ayy, i might hit the club to make it jump i ain't been feeling right since i left here i ain't been feeling right since my cup ran out en mi cuenta en mi cuenta de Patreon encontrarán la producción y la mezcla de este track final aquí les dejo un adelanto de cómo suena esta canción terminada ayy, i might hit the club to fuck it up ayy, i might hit the licks to make it jump ayy, i ain't been feeling right since my cup ran out yeah i ain't been feeling right since i left here i ain't been feeling right since my cup ran out i ain't been feeling right 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video